Conversamos con María José Solano Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional de la Carrera de Biología y también futura estudiante de Medicina de la Universidad de Costa Rica y es que ella participa en este foro internacional de ciencia y tecnología porque me estaba comentando que a los 10 años prácticamente, hace bastantes años atrás, tenés pensado un proyecto y es la razón por la cual estás aquí para ver si nos puedes comentar un poco acerca de este proyecto que tienes. Bueno, buenas tardes, parte del proyecto es inicialmente era para los niños que nacen con parálisis cerebral infantil, esos niños no tienen la capacidad de caminar al nacer y bueno, al pasar los años la capacidad que ellos tienen para caminar es más lenta, ellos tienen que realizar terapias, tienen que tomar tratamientos porque también con ellos convienen las convulsiones, entonces se les retrasa absolutamente todo el desarrollo. Claro, parte del proyecto que yo he estado pensando la verdad es realizarlo por incentivar a las conexiones nerviosas de esos niños de alguna manera a que se unen, que reaccionen entre ellas y tal vez darle un tratamiento. También estuve pensando con un poco más de ambición no aplicarlo únicamente a la parálisis, también a la columna porque muchas personas no pueden caminar por golpes, accidentes o ya condiciones con las que ya nacieron y ya son mayores, también aplicarlo con un poco más de ambición y pensando. María José, estando aquí en Costa Rica y dándose cuenta uno en los últimos días de que no estamos en pañales, en ciencia y tecnología, ¿cree usted viable su proyecto, esa idea que tiene, desarrollarla aquí en Costa Rica o pensaría irse a otro país? Bueno, en Costa Rica hay el suficiente talento para realizar el proyecto, en Costa Rica sobra talento, hay talento en rincones que uno ni siquiera conoce la verdad, estudiantes aquí mismo estuve investigando que la carrera de electrónica en el tecnológico tiene la especialidad de electromedicina y también se puede aplicar electrónica, bueno, electrónica pura y ingeniería eléctrica, ingeniería materiales, anatomía farmacéutica, todos los, todo el montón de carreras que se necesitan para un proyecto y están aquí adentro. Entonces, creo que es viable lograrlo en Costa Rica, digamos, que sea algo 100% nacional, 100% de esta tierra. ¿La expectativa suya con respecto a este foro, si se cumplió y qué otras ideas nuevas, aparte de las que traía, se lleva a partir de mañana? Bueno, yo la verdad me llevo entre muchas otras cosas, la mayor enseñanza que me llevo es el no tener miedo al fracaso, es, digamos, yo he visto aquí personas tan emprendedoras, personas que tienen 25, 26 años, ya están trabajando para 10 organizaciones diferentes y ya tienen sus títulos y no son licenciaturas así, son maestrías y doctorados, 25, 26 años. Lo que han logrado esos jóvenes en tan poco tiempo y las visiones que tienen y la manera en la que están lográndolo, de una manera de cambiar el mundo increíble, la verdad, este, yo me llevo mayor, militariamente, esa enseñanza de no tener miedo al fracaso porque ellos mismos comentaban de que se les cerraron millones de puertas y a todo el mundo que tiene una idea así, se les cierran las puertas, no siempre va a ser bien. Entonces, si usted no puede afrontar el miedo al fracaso y si usted fracasa una vez y no puede salir de ese hueco, entonces no vas a ir a ninguna parte, tenés que moverte, tenés que saber moverte a partir del fracaso. Digamos, es una persona que siempre ha salido, que siempre ha logrado ser el mejor, siempre ha tenido el privilegio y la dicha de nunca fracasar. Bueno, no sé si será una dicha, pero nunca fracasar no es bueno. ¿Qué vas a hacer en el momento en el que fracasas? Vas a terminar hundido, en un hueco. Vas a quedarte en un hueco, atascado, no vas a poder salir, no vas a saber qué hacer. Siempre a ti va bien y después te fue mal y solo fue un momento, digamos. Y tal vez se sentís que el mundo se te acabó, que ya no sabes qué hacer, que ya no te dan ganas de vivir, ya no te dan ganas de comer. Es una depresión completa por un único fracaso. Y ese fracaso, ese te pone una venda en los ojos y te quita la visión de todas las demás posibilidades que tenés. Ok, fracasé en esto, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Qué puedo hacer después? ¿Qué puedo hacer a partir de este hueco? Entonces, la mayor enseñanza que yo andaría diciéndole a todo el mundo es, si fallas una vez está bien, si fallas cien veces no importa. La idea es, ¿qué vas a hacer a partir de este fallo? Es, es, queremos la idea. Conversábamos con María José Solano, estudiante de la Universidad Nacional y de la Carrera de Biología, quien vino aquí a proponernos su proyecto y de parte nuestra decirle mucha suerte y que se haga toda una realidad.